Bueno, hoy día con Arturo Rivarola de Remo, acompañándole al entrenamiento. Arturo, ¿qué nos podés comentar? Y ya afinando detalles, realmente estamos a cinco días de lo que sería el comienzo de la competencia Prata. Y afinando todos los detalles, trabajando en lo que es velocidad, ya con el bote todo medido, o ya realmente con todos los detalles a punto para poder rendir al máximo. Estuviste revisando un poco los botes, afinando, ¿qué tal encontraste las embarcaciones? Muy bien, muy bien, realmente los botes de primera línea, que no van a ser para nada, no te invento para rendir lo que vinimos a hacer acá, con muy buena motivación y con muy buenas expectativas de lo que puedes llegar a hacer. Bueno, excelente Arturo y que te vaya muy bien y a la tarde nuevamente a seguir los entrenamientos. A ti mismo a la tarde de vuelta y gracias a la gente por el apoyo de ti Paraguay.